Eh, acá, en la montaña En la montaña, ¿no? Ahí, sí No, pero ya no la puedes piquear, si ya la piquéaste una vez, no la puedes piquear ¿Y si volvió a acular, no? No, tenés que piquear otra caja Ah, me voy a fijar por las dudas No, es que ya pasó ayer Tú caíste el hula y no la pudiste piquear de vuelta Sí El blindado es muy bueno, pero si son muy petes Sí, la verdad No, igual los recagamos a tiro, bol*** Yo pensé que me pisaba, bol*** Yo pensé que me pisaba, bol*** Porque se bajó, creo Pero el blindado seguía... Seguía activo Gas acercándose Reubicando zona segura Tengo UAB y mortero para tirar Mira, 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 tenemos jugadores ahí Jugadores ahí UAB aliado en línea Creo que uno solo, loco Hay bots, hay bots Ah, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Tengo que cruzar No sé por dónde No, por la izquierda No, por ese entonces, porque uno solo Son dos, son dos, son dos Sí, pero... No... Contemos zona mejor, contemos zona mejor ¿Qué no? No lo veo, bol*** Crucemos y nos pongamos ahí 6, bol*** Sí, 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 está abajo, creo Un grupo cruzando el río y otro ya que... Es que, es que no sé si son bots o no Porque hay como 6 puntitos ahí, bol*** No, no, no son bots o no Me cubren acá, a ver si puedo agarrar el... Ahí viene, ya Pará, voy a dejar Cabe uno, cae uno, cae uno ¿Cara qué da? Ay, justo me... Vos pica, vos pica, vos pica Se cae del lado, eh Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Atención A ver a nosotros, seguimos los trenes Abatido uno Acá, a otro gente acá Venga, ahí Pero, eh... Falta el compañero Acá, acá, acá ¿Dónde? Abajo, abajo, abajo Abatido Están cagando, tirador Bien, bien, ahí Faltaba otro, nos faltaba otro igual Bueno, ahí Yo te iba, yo te iba, yo te iba No, yo está, yo está Ahí lo mato No, gente, acá al lado, ahí va ¡Vale al lado! ¡Vale al lado! ¿Vale al lado? Acá al lado del lado Acá al lado del lado ¿Es el primer verso en el ca? Pero creo que... Creo que me marco otro acá No, acá donde estoy yo hay otro Arriba, creo Arriba Arriba ¿Aquí, aquí, aquí, aquí ¿Aquí, aquí? A donde estaba nosotros hay otro, creo Abatido, abatido Abatido, abatido Acá atrás, acá atrás ¿Quiere sniper? ¿Quiere sniper? Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido, abatido Le voy a tirar al mortero Viene nuestro ataque de mortero Tenemos gente ahí Se escondeó, se escondeó Lo que aquí se escondeó Crucemos, crucemos, si no Cruzo, ¿eh? De un portero, ¿eh? Voy amiguito Acá, acá, acá En la puerta, en la puerta, en la puerta En la puerta yo Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi al fondo Vamos, vamos Estoy cómodo, ¿eh? Salió Vamos, vamos A la derecha, a la derecha, a la derecha La sentida terminó Ahora es un pueblo fantasma Muerto esto, muerto esto, muerto esto Muerto esto Me maté a todos, boludo Pico, boludo Le tiré a uno y el otro Venga, me pongo placa Le tiré a uno y el otro Le tiré a uno y el otro Acá tiene, este tiene pistolita Acá, pique en esto No, no, me gusta la pistolita Si, por si las dudas Ojo, estás al aire libre, ¿eh? ¿De dónde, dónde? Atrás, creo que de atrás Puede ser Escuché, pero no sé, no, no Escuché que me vinieron la bala de atrás Pero creo que puede Si, si No, no, no Ahí la marqué, la marqué De ahí Tengo, tengo, tengo Ah, y lo creaqué, boludo Por la derecha, por la derecha Si, son tres, son tres Son tres, son tres Son tres en el puente Son tres en el puente Ok, si tienen podemos Podemos Crackeado Crackeado, boludo Crackeado, crackeado Crackeado, crackeado Crackeado, crackeado Crackeado, crackeado Se tiró el agua Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Sí, se tiró el asqueroso Vamos, vamos Los crackeé los tres, boludo Cuidado de tirar al mortero, ¿eh? Sí, sí Todo el puente Para que se vaya el mortero Yo creo que lo odio, boludo Y estoy en la zona Tienes F, ¿no? Ah, sí, sí Cuidado que no tienen Me tiraron del lado derecho Caja de munición no me faltan Vamos para acá, vamos para acá Munición de AR me falta Yo tengo, yo tengo Yo tengo más acá Vení, vení, vení Tiroca, tiroca, verdad Ojo atrás, ¿eh? Que tenemos todavía todo abierto ahí A tu derecha, a tu derecha Allá arriba, mira ¿Por qué? Eh, miremos los de acá Ok, usted fuera, me dirijo Yo miro acá Acá, acá, acá Acá, acá A ver, pero ya A bautido A bautido Sí, sí, sí Un ataque aérego Uy, a bauta, aquí Meta, sí Meta, sí Meta, sí Meta, sí Meta, sí Meta, sí Ay, lo salvé, boludo Quedate entre los mejores veinticinco, muy bien hecho. Ven acá, la munición. Acá, acá, acá. ¿Ha batido? ¿Dónde? Uy, no, este es lo que pega, boludo. Ven, dale, dale, que te veo. Marcame, marcame. Está abatido, atrás del otro, está abatido. Ok. Ahí está. Ojo atrás de nosotros que antes nos... La derecha, la derecha, la derecha. ¿Cómo está el perro? Son dos, son dos los que vi. Ahí, abatido, abatido, abatido. Estoy cubriendo atrás, estoy cubriendo atrás. Le tiro esto, loco. Le tiro esto. Solicito misión de ataque. Objetivo marcado. ¿Es que abatí la montaña? No, 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 no. Le tiré el mortero. Estoy mirando para atrás. Le está pegando, le está pegando ahí. Está pegando. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Acá atrás, acá atrás. Acá atrás, acá atrás. Acá atrás, que tenemos todo abierto. Aviso por las dudas. No, no, atrás. Cómo no, boludo, si recién llegué. Vamos, vamos por derecha, vamos por derecha. Parece que lo revivieron, ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tengo cobertura. ¡Acá! Me gusta este sniper, loco. Bien, amigo, bien. Acá atrás, el monito, este. Ahí, gente. Queda uno, queda uno de ese team. Porque yo mate a los dos. Avanza hasta la zona segura. Acá, acá. Cuidado de esta casa, loco. Estoy cubriendo esta casa. Cuidado. Craqueado, craqueado. Atrás de esto. Tengo otro. Tengo otro acá. Maticas. Puchemos derecha que hay un mortero ahí A izquierda, a izquierda Izquierda Voy a altura, voy a altura, voy a altura Abatido, abatido Atrás hay gente, atrás hay gente Está muerto con su compañero también Quedan 10, hay que seguir presionando Muerto, acá, acá, acá y acá Cierra para la derecha, cierra para la derecha ¿Querés que tome oposición por la derecha? Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente Voy con Gavin Yo lo miro, yo lo miro el techo Acá mirá, gasolinera, acá y acá, izquierda Quiero munición aquí, si necesitas Parece que nos ponemos en la cosa de gasolina, que tengo cobertura No, no, acá está muy bien, acá está muy bien Acá mirá Uy, me creció Tiene sniperes, hijo de puta Una amiguita, una amiguita Ay, lo que duro Vení, vení Pican, pican Vamos a devolverte a la batalla Creo que allá hay uno, creo que allá hay uno En tres, en tres, creo que ahí quedó uno Me tiro para acá a la derecha Otro mío, otro mío, acá Mirá que el campero, acá abajo mío, cuidado ¿Dónde? Acá, al lado mío, al lado ¡Ahí está afrontando! Pinchame ¡Ahí está! Coleman, sigamos luchando Cuidado que quedan los de frente, nada más creo Ahí, 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 ahí En la calle, en la calle Se está afrontando la izquierda Lo mataron Lo mataron, lo mataron, lo mataron Acá, acá Flow light se mueve para nuestro lado Ahí, ahí ah, cierra para aquel lado muerto, muerto, muerto ahí uno ¿qué? ahí uno quedan dos, quedan dos están allá, están allá ¡ay! me está pegando, Dios mío abatido, abatido, abatido abatido, abatido está muerto todo ya vamos a ir a rematar está llenando también está llenando también bien muy extremo muy agresivo mirá, me quedó la genina pegó en el arma, ¿viste? si, mirá no buen shotea, pero no, pero rápida para volver a disparar si, muy rápida es como un car, pero no tan car porque el car es muy agresivo no es para lejos es para cercana distancia tipo, 60 o 60 metros está bien si, mirá si, mirá si, mirá